Técnicas de supervivencia Técnicas de supervivencia recibirán durante 45 días un grupo integrado de 59 personas entre 10 de mujeres, quienes cumplirán el entrenamiento considerado Técnicas de supervivencia, aprenderán diversas técnicas, como el uso de mapas, brúgula y armamento, entre otros Indicó Fray Amilcar Romero Lara, Teniente Coronel de Infantería María José Ventura, de 19 años, una de las aspirantes, resaltó que proviene de una familia que los integrantes han prestado servicio militar lo cual fue una motivación para aprender este reto Pues hay momentos donde uno, la verdad que como dice el cuerpo, no aguanta pero como dice un lema, aquí la mente le aumenta el cuerpo Entonces es solo de mentalizarse que uno si puede y uno avanza, y no pensar en el dolor que uno está sintiendo El reto sería, si ellos pueden, yo también Entonces, verlos a ellos avanzar y uno quedarse atrás que una mujer sí puede que puede tener ese, como dicen aquí, ese nivel que tenemos otros Realmente lo que he estado evaluando y lo que realmente a mí me gusta porque uno cree que es seguir la mística que hay un tiempo y lo que a uno le llega Entonces, realmente me gustaría ser un de los niños profesionales porque me gustaría instruir a, además, a personas, a personas a personas Cada año lo menos de 37 hombres son capacitados mediante el pulso básico del soldado un partido por instructores de la Guardia de la Policía Mundial de la Guardia de Honor del Ministerio de la Defensa Nacional Para Deseate, lo informó Noe Pérez